Me acabo de conectar y mi casa ha sido destruida, pero, un momento, ¿qué ha pasado en toda mi casa? Solamente tengo... ¿Qué? ¿Qué es esto? Espero, un momento, espera, anoche estuve preparando un experimento Espero que no se haya roto, por favor, espero que no se haya roto, a ver, vale, ¿no se ha roto? Voy a intentar investigar, ¿no se ha roto? Vale, no se ha roto, perfecto, perfecto, ¿quién así? ¡Cómo no! ¿Quién va a ser? ¡Ha sido el de siempre! El calvo de Dano, no me lo puedo creer, voy a ir a pedirle explicaciones ¿Y por qué la casa de Mario también está totalmente destruida? Pero, ¿este tío es un impresentable? Voy a visitarle Madre mía, chavales, acabo de explotarle la casa a Arcel y justo se ha conectado Tengo que meterme a la casa, tengo que meterme a la casa Antes de que me descubra, porque acabo de venir de la vida con todos mis diamantes Y espero que Arcel no me vea conectado, porque si ve que estoy yo conectado Va a venir a mi casa a echarme la culpa, cuando evidentemente, a ver, sí que he sido yo el que le ha explotado la casa Pero, pero, ha sido, ha sido simplemente por venganza Ya que Arcel me ha robado a mi gata 58 veces Me ha explotado la casa 134 Entonces esto simplemente es una pequeña ve... ¿Dónde está Arcel? Uy, 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 creo que me está mirando, eh Creo que me está mirando Vale, chavales, esto no me está gustando Creo que voy a guardar los diamantes en el piso de arriba Para que Arcel no me vea Y ahora lo que voy a hacer va a ser muy sencillo Simplemente voy a venir por aquí con mis ovejitas Miral, tenéis que aprender de mí una persona que jamás le explotaría la casa a su amigo ¡Sí! ¡Jamás le explotaría la casa a su amigo! ¡Eso soy yo! ¡Arcel! Soy DanMC, el calvo del servidor ¿Qué haces? Literalmente mi casa está derrumbada La de Mario destruida Y tú aquí con un casco de tortuga A ver, pero la casa de Mario siempre está destruida, ¿sabes? Sí, pero la mía no Eh, pero, pero Arcel, si tu casa está perfectamente No le falta nada Mírame a la cara ¿Has sido tú? A ver, es que tu cara se extiende por todos lados, ¿sabes? Claro, ¿has sido tú o no? ¿Qué he sido yo? ¿Lo qué? ¿Lo de mi casa? Pero Arcel, ¿cómo voy yo a atacar? A explotar tu casa A ver, ¿qué tienes por aquí dentro? Seguramente tienes algo por aquí ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué tienes por aquí? No, no se puede Por aquí No me pegues, no me mates Arcel, fuera de aquí Deja de ser un cotilla Ahí tienes que tener algo Voy para arriba A ver, ¿dónde estás? A ver, por aquí ¡Para, para! ¡No! ¡Para! Nada, y deja de meterte en mis asuntos Y lo que no te incumbe Te vas a enterar Pues se me ha acabado creer una cosa Y es que como la casa de Mario está totalmente destruida Eso significa que alguien la ha tenido que destruir Y yo no he sido Yo reconozco que he roto la casa de Arcel Simplemente porque me ha robado a mi preciosa y bella gata Goku Me acabo de matar y acabo de sporear por aquí Vale, es la excusa perfecta A ver, realmente se puede reparar fácilmente mi casa No tiene, bueno, materiales demasiado caros de conseguir Pero es la excusa perfecta para poder llevar a cabo mi experimento de la parte inferior Y es que os lo voy a mostrar No voy a esperar hasta el final del vídeo Porque lo que tengo aquí es una casa oscura Igual se hace muy familiar esta imagen Y sí, es que en este vídeo voy a intentar invocar a la casa monstruo Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, necesito estos materiales Hay un beacon, ¿vale? Por aquí como veis que hay una luz iluminadora Y si consigo invocar la luz del beacon Podré darle vida al alma de la casa monstruo para asustar a Dano Pero necesito 3 bloques de diamante Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de hierro Así que Dano me va a ayudar a conseguir todos estos bloques Mientras le voy troleando poco a poco Para que él me dé todos los materiales Y así puedo completar la luz del beacon Y al mismo tiempo le robo los materiales a mi amigo Dano Pero la casa de Mario yo no la he roto ningún momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cartel Obra creada por Arcel Y bobo, ¿cómo? Espera un montón ¿Me estás diciendo que Arcel ha destruido toda la casa de Mario? Y aún por encima se atreve a echarme la culpa Porque simplemente he puesto una TNT en su casa Es que mirad esto Vale, pues voy a intentar ver los cofres Y es que... ¡Eh! Hay huevos Oye, me voy a agarrar los huevos de Mario Ahora que Mario evidentemente no los va a utilizar Así que como a mi amigo Dano también le dan bastante miedo las arañas Vamos a trolearle con eso Invocándole un montón de arañas en su casa Y ambientándola con bastantes telas de araña Pero para eso tengo que ponerme en creativo e invisible ¡Pap! Ahí está Así que vamos a ir a su casa Vale, no sé dónde está Vamos a agarrar las co-webs por aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, poco a poco, poco a poco No es una ambientación de Halloween Y no os confundáis Y ahora voy a poner un montón de arañas Que mirad se pegan en la pared Voy a hacer que su casa sea totalmente inhabitable Para obligarle a irse a una mina Y eso va a hacer que pueda tomar venganza Y en la mina pueda agarrar iron y diamantes Y se lo puedo robar Oye, voy a ver si está Arcel en su casa Eh, Arcel no está en su casa Quizás podría vengarme por lo que Arcel ha hecho en la casa de Mario Y destruirle la casa a Arcel Pero a ver, ¿tengo lava? No, no tengo lava Quizás debería intentar conseguir lava en algún lado Para colocársela encima de la casa de Arcel Y vengarme de Mario por lo que le ha hecho Tano está aquí Madre mía, qué ganas de pegarte Pero es que sí te pego Literalmente me va a descubrir, así que A ver, me pregunto si estará en los cofres de arriba O quizás en los cofres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está encima de mi casa? Eh, ¿qué es eso? Vamos a dejar que explore él solo su casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera un momento, sonará ¡Ah! Que hay arañas, hay arañas, pero Espera un momento, ¿por qué se mueven tan...? ¡Ay, qué lusco! ¡Ay, qué escucha! Esto no me gusta, esto no me gusta Esto a mí me da miedo Esto a mí me da miedo Hay arañas, pero se mueven distinto ¿No son arañas normales? Es como si se estuviese moviendo raro Vale, creo que voy a entrar a mi casa, ¿eh? Creo que voy a entrar a mi casa Y porque está todo lleno de telarañas Vale, creo que han aparecido arañas en mi casa Y han colocado telarañas Pero no voy a darle mayor importancia Tiene que irse a la mina, por favor ¡Vete a la mina! Vale, voy a intentar buscar por aquí lava Aquí no hay Aquí están mis diamantes Y por aquí no hay nada más Vale, creo que por aquí no hay nada de lava ¿Y soy yo o hay más arañas? ¿Soy yo o hay más arañas? Es que mirad esto Es como que camino por las paredes ¿Pero qué es esto? Vale, pues se me ocurre de una cosa Voy a ir a la vida Porque esta casa no me gusta Y encima se está haciendo de noche Así que es perfecto Dano tendrá oscuridad Pero yo voy a ver todo el Minecraft bastante claro Para que vosotros en el vídeo Podáis disfrutar del troleo lo máximo posible Así que me pongo las antorchitas Voy a venir por este agujero Y vamos allá Vale, chicos Voy a ponerme por aquí Voy a poner barra, barra Esfere Coweb4 Ahí está Vale, creo que por esta zona Es más, eh, oro Vale, a ver No sé si el oro lo necesito Creo que no lo voy a agarrar Porque diamantes Diamantes había debajo Coloco el agua Y ahora con el agua Lo que voy a hacer es colocar por aquí esto Aquí esto Aquí voy a colocar esto Y de esta manera ya tengo diamantes Ala Más diamantes Más diamantes Me voy a hacer millonario Me voy a hacer millonario Eso es Agarro el agua Ahora voy a bajar Voy a hacer un water drop Y ahora voy a encontrar por aquí Más hierro ¿Veis, chicos? Es que hoy estoy, hoy estoy bendecido Hoy estoy bendecido Es el momento de encontrar Eh, solo uno de hierro ¿Pero qué es esto? Vale, voy a ir poniéndole por aquí esto Ok, para ambientar un poco De lo que está pasando Vale, vale, vale Quiero que se asuste Eh, pero ¿qué más diamantes? Pero ¿Cuántos diamantes estoy encontrando? Ala, también hay por aquí debajo Agarro este Ala, 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 ala Ya tengo siete diamantes y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es por un momento Son como Son como Son como nidos de araña Y le voy a poner ya por aquí La primera araña, ¿vale? Spider goliath ¡Dios! ¡Qué asco! La tarantula da mucho asco Es como Eh, espera un momento Son de arañas Igual que en mi casa Es como si hubiese Nidos de araña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No, 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 yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Es una araña Es una tarantula No, 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 no Dios, 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 Dios ¡Qué asco! ¡Qué asco da! ¿Vale? Se va a ir, se va a ir, se va a ir Se va a ir, se va a ir Esto es mi buen pesadilla Yo no quiero arañas Yo no quiero arañas Creo que se ha ido, eh Creo que se ha ido Y voy a coger más yerro por aquí, eh Creo que se ha ido De todo menos araña, eh Puede haber ser pie Estoy excusado Estoy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Le da mucho miedo, eh Le da mucho miedo, eh Vale, pone lava ¿Va a acabar con la araña? Ostras, es muy inteligente, eh Eso es... Eso es buenísimo 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 Ay, Dios mío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que se muera Que se muera, por Dios Voy a ponerle por aquí Un montón de Skari Spiders Y le voy a romper ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Quiero darme nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Pero por qué las arañas Son tan torpes? Esto no está funcionando Tengo que buscar una forma De matar a Dano Para poder obtener Todo su hierro Y todo su diamante Para completar el beacon O sea, pueden venir serpientes Tiburones Eh, yo qué sé Gigantes corruptos Pero arañas no, por Dios Arañas no Vale, creo que ya estoy libre Creo que ya estoy libre Vale, vamos a saltar por ahí Uy, que me caigo Oh, creo que por aquí Más diamante Vale, más diamante Creo que con esto Ya voy a tener Bastantes diamantes, eh Vale, voy a ponerle Por aquí a Dano esto Vengo por aquí Vale, creo que esto ya Es como una zona ¿Cómo vas a ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha echado? ¿Me ha echado un hechizo? Pues por un momento Escucho el sonido Escucho el sonido Creo que es hecho invisible Vale, chicos Mirad, se me acaba de ocurrir Una idea Y es intentar pillar Toda la casa de Dano Voy a hacer ahora Barra, barra Copy Eso es Y voy a poner aquí Barra, barra Paste Guión A Vale, voy a pegar La casa de Dano aquí Vale, voy a intentar Arreglar esto un poco Pero en vez de ser Su propia casa Va a ser literalmente El nido de la araña madre Así que Vamos a quitar todo esto Vale, aquí vamos a poner Este bloque Vale, que es el bloque De las arañas Vale, es el bloque Que emite sonido Para invocar A las arañas Vale, vamos a poner aquí A la araña madre ¿Ok? Ahí está Ponemos a la araña madre Eh, vale Supongo que puede que haya Algún tipo de nido De arañas Y por eso Todo está plagado Uy, ¿os diamantes? Pero qué bárbaro Es esta Hay un montón de diamantes Pero esto es demasiado Hay un montón de diamantes aquí Vale, esto me viene muy bien Hay un montón de diamantes Esto viene muy bien Va a creer que van a ser suyos Y luego se los voy a robar Cuando se muera Y con eso voy a poder invocar A la casa monstruo Raro, ¿no? O sea, si hubiese Una acumulación de diamantes Más por aquí Pero, pero, ¿qué es esto? Ala, más por aquí Ala, eso es A ver, ¿habrá por aquí más diamantes? No, por aquí no hay A ver, quizás por aquí Y por aquí hay más diamantes ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué está mi casa En medio de la mina? ¿Qué es esto? Bueno, antes de entrar a mi casa Voy a agarrar los diamantes Jeje Pero agarro esto Y ahora la pregunta es ¿Qué demonios Hace esto aquí? Y es por un momento ¿Por qué hay partículas? Si os fijáis Hay partículas como Dentro de mi casa Como si hubiese algo ¿Qué? ¿Qué es este bloque? ¿Qué es esto? ¿Es como viscoso? ¿Qué es esto? A ver, voy a intentar Agarrarlo ¿Cómo? Espera un momento Esto pone que es Vale, ha agarrado un bloque Y ahora Sin que él se lo espere Y sin que él me vea 3, 2, 1 ¿Pero esto qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salda aquí, salda aquí, salda aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera un momento Araña terrorífica De miedo Y viene por mí No, no, no No, no, no Yo me he perdido aquí Yo me he perdido aquí ¿Qué? ¿Que me tiran telarañas? ¿Que me ha tirado una telaraña? ¿Qué es esto? ¿Que me tiran telarañas? No, no, no Quiero matar a mí Si me atrapa se acabó Si me atrapa se acabó Hago esto No, no, no Me he atrapado Me he atrapado No, no, no Yo me he atrapado aquí Yo me he atrapado aquí Eso es, eso es, eso es Se está muriendo Mirad la barra como baja Mirad la barra como baja Eso es Tengo que matar a Danu De alguna forma Voy a invocar por aquí Un montón de arañas Invisibles de estas Tengo que cargarme Ay, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Danu Por favor, sal de aquí La madre se está muriendo La madre se está muriendo Creo que si derroto a la madre Me haces tú dejar de aparecer Eso es, eso es, eso es A ver, le doy Eso es Toma, toma, toma Toma, toma No ¿Por qué ha desaparecido la lava? ¿Cómo ha quitado la lava? ¿Cómo ha quitado la lava? No, 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 no Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Tengo que volver a la superficie Donde estaba mi casa de verdad Corrí, corre, corre Por favor Pero esto es una pesadilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la barra de la madre Todavía sigue Eso quiere decir que no ha desaparecido No se muere, no se muere ¿Qué puedo hacer? Claro Igual tiene un montón de diamante Pero no tiene tanto hierro Y quien tiene mucho hierro Es Mario en su casa Así que vamos a ir a su casa Mientras Danu intenta salir de aquí Voy a salir de aquí rápidamente Porque si no Mi vida va a acabar por completo Vale, chicos Voy a poner una cosa Y es Barra, barra, esfere Voy a poner esto Cinco Ok Vale, como estáis viendo Y voy a hacer como que esto es El nido De las arañas Voy a poner por aquí Arañas de cueva Simplemente arañas de cueva ¿Vale? Porque me gusta mucho el mod En el que Se ponen así Ahí está ¿Vale? Perfecto Voy a poner arañas de cueva por ahí Y ahí tiene el nido Y Mario Creo que tiene Ese cofre de ahí de Mario Creo que tiene bastante hierro De hecho voy a comprobarlo Vale, si tiene mucho hierro Lo podría agarrar ya Pero quiero que lo agarre Danu Y que se muera Danu Salgo por aquí Salgo por aquí Ya veo mi bandera Ya veo la bandera de la gran patria Eso sí Sigo viendo la barra de vida de la madre Pero me acabo de dar cuenta una cosa Y es que alrededor de mi casa ya no hay Ya no hay arañas Es como que siguen las telarañas Pero ya no hay arañas Pero claro Espera un momento Si está mi casa aquí Eso quiere decir que la casa que he visto En la mina No era la mía Sino que era ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera un momento ¿Qué es eso? Eso no estaba antes en la casa de Mario Cuando yo vine Espera un momento ¿Puede que sea eso algún tipo de nido de arañas? ¿Puede que sea eso lo que está generando que todas las arañas estén apareciendo en el mundo? Está viniendo Está viniendo A ver, voy a intentar acercarme Eh, hay arañas ahí Vale, pero son venenosas O sea, esas dentro de lo que cabe No son tan peligrosas como las otras Eh, mira Tiene las mismas partículas que las que estaban en mi casa en la mina Así que voy a entrar aquí Y voy a intentar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso enorme? Chavales, aquí hay algo enorme ¿Qué es eso? Que no baje Que no baje eso Vale, me acabo de convertir yo En una araña Súper mega Monstruosa Así que Le voy a caer a Dano En la cabeza Que no baje Que no baje Que no baje Espera un momento Creo que podría intentar destruirlo, eh ¡Ostras! ¿Qué está viniendo a por mí? ¿Qué está viniendo a por mí? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tengo que subir Tengo que subir al núcleo ese y destruirlo A ver, necesito bloques ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí no hay nada? No, no, no ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, ahí está Le voy a seguir Le voy a seguir ¡Oh! ¡Qué asco de esta araña! Tengo bloques Tengo bloques Tengo bloques Puedo subir Puedo subir Puedo subir Eso es Eso es Eso es Vengo, vengo Lo tengo aquí Lo tengo aquí Pero claro ¿Las arañas venenosas me atacarán? Es mi pregunta Vale, está ahí arriba Estoy arriba Estoy arriba Vale, creo que va a agarrar eso Vale, estoy aquí Voy a intentar saltar Me pegan No, no me pegan Vale Las arañas Al ser venenosas Y al ser de día Eso es lo más importante No me golpean Entonces estoy por aquí Vale, que no me peguen Que no me peguen Eh Está la araña madre ahí Está la araña madre ahí Pero ¿Qué está haciendo? Obra creada por Arsene Y Bobo ¿Me ha echado las culpas a mí De lo que él ha hecho? ¿Qué ha sido destruir mi casa Y la casa de Mario? ¿En serio? ¿Qué está haciendo? Eh Por ahí hay un cofre Vale, voy a intentar ver en el cofre A ver si por aquí Hay algo de comida ¿Qué? ¿Qué es este hierro? ¿Qué es todo este hierro? Vale, voy a agarrar todo Vale Tiene todo Tiene todo Vale Voy a invocarle A la araña madre Un par de veces más Ahí está Ahí está Pero hay una cantidad Pero hay una cantidad masiva de hierro Literalmente eso andó ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué han aparecido tantas madres? ¿Por qué han aparecido tantas madres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo que salir de aquí Tengo que pirarme Tengo que pirarme Tengo que pirarme Salgo Y lo que voy a hacer ahora va a ser Utilizar mis poderes Y voy a poner Barra TP Dano Arsene Ahí está Sal Sal Corre 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué estoy apareciendo en el lugar tan randón? ¿Qué? No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no he parado para aparecer aquí? ¿Qué? ¿Hay la hoja? ¿Qué? No, 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 no Yo me he perdido aquí Vale, ah, vale, pido todo esto Vale, creo que ya tengo, creo que ya tengo Ahora me pongo en survival y ya estoy Vale, estoy aquí, estoy en mi casa Tengo que volver, tengo que volver y recuperar todas mis cosas A ver, vengo por aquí, ya no hay arañas En el núcleo, ya no hay arañas por ningún lado ¿Y las cosas? ¿Qué? ¿Un batalón de De oro? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero ¿Esto no eran mis cosas? ¿Esto no eran mis cosas? Yo tenía armadura, todos mis diamantes Y todo el hierro, pero yo no tenía Esto en el inventario, yo tenía cosas Mucho más chetadas, eh, ¿por qué? ¿Por qué hay luz en la casa de Arcel? Espera un momento, ¿hay luz en la casa de Arcel? Vale, ya tengo la mesa Vamos a bajar, vale, a ver Lo que tenía Dano, vale, y con esto Que yo tenía en el inventario, tengo Los tres bloques, y ahora Tengo los siete bloques de Iron, tengo los cinco De Iron, a ver, uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, vale Y ahora, uno, dos Tres Espera, ¿hay que elegir algo? ¿No? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Hola? Vale, creo que tengo que quitar la luz de arriba Vale, voy a venir por aquí, voy a romper esto Y ahora creo que puede salir la luz Espera Ahí está La luz amarilla Vale, voy a romper Me da igual que sea blanca Y ahora, en teoría Un momento ¡Sí! Tengo aquí Spider house Spawner Voy a venir por aquí A ver si hay algo Pero claro, la casa de Arcel por aquí está normal No tiene absolutamente nada O sea, que hay shulkers Y en los shulkers deberían haber cosas Pero es como si no hubiese nada Voy a intentar ir al piso de arriba A ver si hay algo Vengo por aquí Y a ver, en los cofres quizás hay algo Tampoco hay nada Es como si en los cofres de Arcel no hubiese absolutamente nada Pero claro, esto todo es demasiado raro Entonces mi pregunta es ¿Estará ser conectado? A ver, claro, Arcel está conectado No, yo no lo veo ¡Lo tengo! Vale, puedo invocarlo Así que ahora simplemente tengo que hacer que Dano venga a mi casa Hacer como Cebo Hacerme la víctima ¡Oh, me ha roto la casa! No sé qué Y spawnearle a su peor pesadilla ¿Vale? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz que va al cielo? ¿Sabía que tú quedas en mi casa? ¿Qué? ¿Qué sabes? ¡Pero si no he hecho nada! ¿Qué es esta luz? ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas? En ningún sitio Arcel, es que hace un rato un de mi link Ahí abajo Dano, necesito una cosa tuya Arcel, ¿por qué tienes un bitcoin ahí? ¿Y qué son todos esos diamantes? Dano, me voy a ir Me voy a ir Un segundo Vale, chicos Es el momento perfecto Es el momento perfecto de... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¡Arcel! ¡Arcel! Arcel, dime qué estás haciendo Dime qué es este faro de luz Que es lo único que veo Y qué demonios estás tramando Vale, voy a tirar huevos A ver si así se me quita la oscuridad Tiro huevos, tiro huevos, tiro huevos Los huevos son buenísimos para la salud Así que me salvarán Y... Se me ha quitado Se me ha quitado la oscuridad, chavales Se me ha acabado de quitar la oscuridad ¿Qué es eso? ¡Dano! ¡Dano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa gigante? ¿Qué es esa cosa gigante? ¿Qué me estás siguiendo? ¿Qué? Sé que va a ser de día ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? ¿Qué es ese monstruo? ¿Qué parece como una araña agarrada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo mucha miedo ¿Qué es eso? ¿No te suena la casa monstruo, crack? Está encima del agua Creo que si me quedo aquí No, pero me voy a quedar sin oxígeno Me voy a quedar sin oxígeno Y encima se pone a llover ¿Dano? Mira esto Tengo el poder Subo, subo, subo ¿Qué? ¿Está lloviendo? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Hazel! ¡Hazel te visto! ¿Qué estás haciendo? ¡Sin vergüenza! ¿Qué estás haciendo? Con mis ovejas, con mis ovejas, con mis ovejas ¡No! ¡Sí! Y recuerda Si no quieres que Spider House aparezca en tu mundo de Minecraft Suscribe ya ahora mismo y deja tu me gusta ¡Chao!